Bueno mis amigos, saludos. Hoy es marzo 26 y dentro de toda la situación que está ocurriendo ahora mismo con este virus, por lo menos una noticia, algo que llama la atención, algo que por lo menos es agradable, la conferencia de prensa hoy y la salida, el anuncio del nuevo teléfono, no, ¿qué nuevo teléfono? Nuevos teléfonos de Huawei. Son tres equipos que Huawei nos trae este año, no son dos, son tres. Ya estamos siguiendo lo que es la tendencia, como ustedes recuerdan los iPhone ya vienen dos años consecutivamente sacando tres modelos, Samsung ya viene dos años consecutivamente sacando tres modelos y ahora Huawei nos trae tres diferentes modelos. Así que sin más preámbulos comencemos rápidamente a hablar de todas las especificaciones de estas tres bestias que han sido anunciadas el día de hoy. Listo, aquí te va. Lo primero como dijimos anteriormente son tres modelos que nos traen este año. Tenemos el P40 Pro Plus, tenemos el P40 Pro y tenemos el P40. El P40 Pro Plus son 6.58 pulgadas, el P40 Pro es 6.58 pulgadas también y el P40 que sería el más pequeño es de 6.1 pulgadas. Resolución de 2K en los dos más grandes y resolución de 1080 en el más pequeño. Lo que son los Hertz de pantalla, los dos más grandes vienen con 90 Hertz para darte esa experiencia increíble. Le metieron los 120 Hertz que quiso meter el Samsung, pero le metieron 90 así que yo creo que eso va a estar bastante bien y no va a afectar tanto la batería. Sin embargo, el modelo más pequeño que sería el P40 no trae la versión de 90 Hertz. Viene en los Hertz regulares que serían 60. Es de esperarse considerando que es el modelo más económico y más pequeño. Ok, entonces procesador y sistema operativo. Todos los tres equipos vienen con procesador Kirin 990 y Android 10. Los tres teléfonos soportan acceso a tarjeta SD hasta 256 GB. El P40 Plus nos viene en versión de 512 GB interno con 8 GB de RAM. El P40 Pro nos viene en 256 GB interno con 8 GB de RAM. Y el teléfono P40 nos viene en 128 GB interno con 8 GB de RAM. Las especificaciones que no voy a mencionar es porque los tres teléfonos comparten las mismas especificaciones. Pero de todos modos aquí les pongo una captura de pantalla lado a lado de los tres equipos para que tú veas con números cuáles son las diferencias. Pero básicamente el P40 Pro Plus nos ofrece 10X de zoom óptico. El P40 Pro nos ofrece 5X de optical zoom con 4 cámaras traseras y el P40 solamente nos ofrece 3X de optical zoom con 3 cámaras en la parte de atrás. Los tres teléfonos pueden grabar en 4K a 60 marcos con sus cámaras delanteras y con sus cámaras traseras. No nos ofrecen lo que es el video en 8K, lo cual me pareció una decisión inteligente de Huawei. Porque como ustedes se han dado cuenta de lo que sucedió con los teléfonos Samsung, el crop es demasiado grande y hay problemas de autoenfoque. Me parece que todavía esa tecnología no está del todo desarrollada y me pareció inteligente de parte de Huawei no meterse en ese camino del 8K hasta que esa tecnología esté un poco más perfeccionada. Pero por lo menos tenemos 4K a 60 con las cámaras delanteras y con las cámaras traseras. Ok, ahora hablando un poquito de lo que es la información a nivel de batería. Esto es excitante, la carga rápida que nos han metido en estos equipos. Los miliamperios de batería no suena que fuera mucho, sin embargo los teléfonos Huawei tienen fama de dar muy muy buena batería. Pero ¿cuáles son las combinaciones? Pues en el P40 Pro Plus tenemos 4200 amperios de batería. En el P40 Pro tenemos 4200 también de batería y en el P40 tenemos 3800 amperios. Ahora, el P40 Pro Plus ofrece carga rápida y el P40 Pro de 40 watts. Mientras que el P40 ofrece 22.5 watts de carga rápida. Por otro lado, el P40 Pro Plus ofrece carga wireless rápida de 40 watts. Mientras que el P40 Pro ofrece 27 watts de carga wireless. El P40, según las especificaciones que estoy leyendo, no ofrecería la carga wireless. Y en lo que es la carga reversible, también ofrecen carga rápida el P40 Pro Plus y el P40 Pro de 27 watts. Lo que sería carga reversible para poder pasarle energía o batería a cualquier amigo tuyo. Es el precio. ¿Cuál es la expectativa de precio en estos tres teléfonos? Pues el P40 Pro Plus estaría costando 1400 euros. ¿Cuánto es eso en dólares? 1543 dólares con 81 centavos. El P40 Pro estaría costando 1000 euros. Que viene a ser un promedio de 1102 dólares con 72 centavos. Y el P40 estaría costando 800 euros. Lo cual vendría a ser un promedio de 882 dólares con 18 centavos. Entonces, prácticamente los precios de estos tres equipos están casi alineados con los precios de los últimos teléfonos de Samsung. Bueno, ¿cuál sería mi opinión a nivel físico? Porque ahí es donde me gustaría darles a ustedes lo que es mi punto de vista. A nivel físico yo pondría esto de esta forma. Ustedes saben que yo trabaje al canal y revisé el teléfono Samsung Galaxy S10 5G. Ahí tienes lo que es una foto de cuando yo lo tuve conmigo. Pero, para mi opinión, cuando tú miras estos teléfonos Huawei en la parte frontal, con ahora el orificio que le llaman punch hole, que eliminaron lo que es el notch, es como si estuvieses viendo el S10 5G con el punch hole del lado izquierdo. Y en la parte trasera es como si estuvieses viendo un S20 Plus o un S20. Así es como yo pondría el diseño de estos teléfonos Huawei. Obviamente, pues, tal vez podríamos decir que Samsung ha marcado tendencia con este módulo en la parte trasera de la cámara. Y es posible que de aquí en adelante todos los teléfonos comiencen a copiarse y a sacar ese tipo de módulo en la parte trasera. Tengo que decirte, yo critiqué el diseño en la parte trasera del Samsung S20 Ultra. Porque es extremadamente grueso, el módulo sobresale por encima de la parte de atrás del teléfono bastante. Aparte de eso, es más cuadrado que lo que es en el modelo S20 Plus o el S20. En el caso del teléfono Huawei, el módulo no está tan exagerado y no sobresale tanto hacia arriba. Ni es tan cuadrado como el S20 Ultra. Más bien, el diseño viene a ser como rectangular. Como te digo, muy, muy, muy parecido. Prácticamente casi igual. Posiblemente inspirado en el concepto del diseño del S20 Plus o el S20. Pero en la parte frontal, yo diría que se me asemeja y me recuerda muchísimo a ese teléfono que tuve yo de uso personal. A el S10 5G. A mí en lo personal no me gustaba y a muchos de ustedes no les gustaba lo que era el orificio en la pantalla. A un lado de la pantalla. Y cuando sacaron el Note 10, la línea del Note 10, todo el mundo estaba contento porque había puesto el orificio justo en el medio de forma más simétrica. La parte trasera de este teléfono Huawei no me molesta tanto porque a mí de hecho me gusta más el S20 Plus o el S20 que el S20 Ultra. Así que en ese sentido yo apoyaría el diseño trasero del Huawei P40. Los tres diseños. Sin embargo, en la parte frontal tengo que decirte que no me gusta el orificio en la parte frontal. Y mucho menos en el lado, de un lado del teléfono. Hubiese preferido que hubiese sido un orificio como lo tienen ahora los teléfonos S20 o como lo tiene el teléfono Note 10. Por otro lado, ellos mencionan que la huella dactilar este año es un promedio de 30% más efectiva y más rápida. Aparte de eso, también hacen mucho énfasis en lo que ustedes han estado viendo lo que son las imágenes, en lo que es la curvatura y el diseño que ellos implementaron en este teléfono. Básicamente, el concepto de lo que dice Huawei es que básicamente ellos quieren acomodarte la impresión de que la pantalla se curva como si se fuera a ir hacia la parte de atrás. Y supuestamente, según ellos, ergonómicamente al hacer swipe o deslizar el dedo, por ejemplo, de arriba hacia abajo cuando estás haciendo tus gestos de navegación. Aparentemente, ese diseño y esa pantalla, de acuerdo a Huawei, te daría una mejor experiencia. Otra cosa que me gusta es que los teléfonos son certificados IP68, así que a prueba de agua no hay problema por ese lado. A nivel de los 90 Hz de pantalla, pulgar hacia arriba, felicidades. Me alegra muchísimo que hayan implementado los 90 Hz y que no se hayan metido en aguas negras a meter lo que eran 120 Hz, lo cual definitivamente pudiera crear un impacto negativo en lo que era la vida y la experiencia de la batería del equipo. Si bien es cierto que la batería de estos equipos, en cuanto a miliamperios, no suena un número muy grande. Ya ven ustedes que ahora están metiendo teléfonos con 5000 amperios de batería o más grande. Pero los teléfonos Huawei tienen muy buen consumo de batería. Yo creo que su procesador Kirin juega un papel muy importante en cuanto a lo que es el consumo de batería. Bueno amigos, ya conclusiones finales. ¿Para cuándo salen estos equipos? Según lo que se dice, el P40 Plus y el P40 estarían saliendo en el mes de abril. De este 2020 y el P40 Plus Pro se esperaría hasta junio del 2020. Definitivamente que una de las cosas negativas que tienen estos equipos, o no necesariamente estos equipos, sino la marca Huawei, es las limitaciones a lo que es acceso de actualizaciones y la tienda Android o el Android Market. Por las restricciones de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, lamentablemente, por ese lado, es un teléfono que es difícil poder recomendarlo. Porque como tú vas a comprar un equipo que no tienes acceso al Android Market y que no vas a recibir actualizaciones de sistema de parte de Android por las restricciones que hay. Yo sé lo que muchos de ustedes a lo mejor van a decir. Se puede instalar el Android Market y se puede instalar aplicaciones de Google bajando lo que son APKs. Sí se puede, pero te van a dar errores. No todo te va a funcionar a la perfección. Es como cuando instalas la cámara de Google en otro teléfono y digamos que un 90% te funciona todo bien. De repente te tira errores, se te apaga el teléfono o te deja de funcionar. Ojalá que para la salida de estos equipos, si no es en el próximo mes o dos meses, o para mitad de año, se resuelva lo que son los problemas de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Que esta marca Huawei pueda regresar a tener participación en lo que es el Android Market, actualizaciones. Porque definitivamente estos teléfonos se ven y se escuchan espectaculares. Tienen el sensor más grande ahora mismo en cualquier teléfono. Y definitivamente prometen muchísimo. Así que amigos, se los dejo con eso. Algo de noticias excitantes ahora con esta situación que estamos viviendo. Manténgase todos seguros, por favor. Ahí me comentas qué piensas. Y nos vamos a estar recomendados a videos. Chao, chao.